Perdón, y bienvenidos a Planet of Lana Ha pillado fuera El fin de ahí, con tema de hacer trabajitos Pues no me... No me ha dado lugar a... A terminarme el juego en su momento Así que ahora tengo Enrique, reacordarme de los botones ¿Esto qué hace? Tengo que acortarme de los botones Y obviamente puedes acabarme el juego Es que lo controlo ¡Uy! Pero me detecta a mí mismo No puedo... ¿Puedo matarme aplastándome esto encima? ¿Se reactiva solo o algo? Ah, no, esto es... Acariciar bicheo No sé si va bien el juego ahora mismo Porque está en plan... Ah, vale Bueno, no sé si el bicho hacía falta para esto Diría que no Es que el OBS está ahí en plan... Muy bien, pero duras penas No sé si... Estaba bien Pero en resumen, la cosa es terminar el juego Como era para hacerle... Vale No sé, no recuerdo exactamente Los controles Como son Sus propios controles Y aparte solo los jugué dos horas ¿Ale invadé dos horas? No sé, pero igualmente esta se va a tirar un poco Bueno, se va a tirar un poco Es que empezaron a jugar la jugada básicamente Claramente se va a tirar Y se va a tirar hasta que me lo termine Lo que no sé si esta semana a lo largo voy a hacer más directo Porque ahora mismo tengo unos cuantos trabajos que hacer De hecho, quería cogerme un folio Mientras estos chavales ya están aquí en plan cinemática bonita Coger... Esto... Y ponerme... Una página en plan Esto mismo, sí Si además ni siquiera tengo que apuntar el calendario de junio entero Realmente van a apuntar... Realmente con apuntar... Realmente con apuntar... Realmente con apuntar... Perdón... Por el momento del absurdo... Y eso que la idea es terminarlo Y no creo... Y no parece... Quizás me lo acabo en... En un tercer directo, no sé Ah, en cuanto juegue estas dos horas pues ya veré Uh... Cadáver del rey demonio De la bestia mágica dios demoníaca Claro, ahora tengo que hacer la fila de hoy Una, dos, tres y cuatro filas Lo bueno es que eso le hay que hacer cuatro filas Que debes de llamar a tu hermana Que se la han llevado Que se la han llevado Y no sabes dónde Ah, me partí las piernas Vale, aquí tenemos otro... Feo de estos ¿Qué hago? Llamo tu atención con el bicho este aquí ¿Para qué te estampes? Ah, vale, eso Dios, no recuerdo cuál era la combinación Esto era la combinación que... Te ordeno que te quedes Ahí El problema ahora también está Voy a hacer yo para... A ver, a mí no me atacan, ¿no? Vale 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 Tengo que esperar que se te la vuelta y me detente Para que se estampé contra... Contra esta pared, básicamente ¿De agua sin...? ¿Me oyes? Vale Vale Menos mal que el bicho es bastante gilipollas Bastante ¿Llegas ahí arriba? Digo No susurres No me... No me toca el bicho ya Espera No, tampoco tanto No te emociones Vale No sé que hay que hacer para encontrar más piedras de estas Uy Otro... Otras naves No sé si esta semana... Esta semana salía... Ah, se le salía del System Shock Hay algo ahí debajo Como no he encontrado ninguna piedra de estas secundarias más Vale Aquí hay cosas que detecta gente ¡Hola! Vale Ha detectado Ha detectado Vale Voy a coger mi poli negro, por cierto Y No tengo otro color Ah, no tengo otro color Vale El cabroncete se viene hasta aquí Hay un problema porque va un poco rápido Hay... Supongo que hay muerte No sé No veo No veo nada Hostia, ¿detecta esto como ser vivo? ¿Eso quiere decir que hay... A ver Me adelanté Hola No se va, ¿eh? Me fui a pintar una raya completamente recta Para nada, dale, hada Con Semana 1 Semana 1 Semana 2 Perdón No tendría que hacer dos recos Si me lo estoy haciendo esto Se supone Pero un poco ¿Qué cruza entonces? No cuando venga para allá Sino cuando se vaya Tío, me pasa Ah... Esta mierda Ralentiza Vale ¿Eso quiere decir que hay una sala de control cerca? ¿Eso es un foco? Vale Pero a la vez Que esté ahí Quiere decir quizás Que esa mierda Me va a atacar Seguro Tres Y ahora cuatro Tírala Hubiera sido curioso que La cuerda Hubiera activado el bicho Estoy seguro de que esta mierda Me ataca ¿No? Estoy seguro de que esa mierda Me ataca Ah, vale Claro, como no había nada En que fijar La idea de esto es ¿Puedo caerme encima de esta cosa? ¿Mandala lo he dicho? No Me está diciendo que eran ahí Me está diciendo Niño loco ¿De qué hablas? Pero ahí arriba a lo mejor No, tampoco Quizás soy yo el que puede saltar encima del dron Creo que la había roto un poco Vale Tengo cuatro filas Lo malo es que lo siguiente No puedo verla menos que entre En la aplicación del colegio Vale Pues entonces ahí no hay que hacer nada Esto será para que yo cruce para allá ¿Tienes una pinta de querer comerme? ¿A mí o al...? ¿O a mí o al peque? ¿Puedo hacer que esta mierda ataque? ¿Puedo hacer que? Vale, ve tú Ahora puedo hacer que la active eso de ahí Joder ¡Eh, una piedra! ¡Eh, una piedra! ¿Yo puedo quedarme activando una...? ¡Qué caro! A lo mejor estos tampoco son... Fluff ¡Hala! ¡Uy! El mapa ahí Seguro inchi Mierda No, esta no es la página que yo quería de maestro ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos aquí! No, esto no ha activado eso ¡Ah, porque está arriba! ¡Es verdad! Espera, espera, espera Espera, espera Si pongo la máquina sola No se activa, ¿no? ¡Ah, sí que se activa! Un segundo por ciento Un segundo por ciento que a mí Es un modo pantalla completa Y si tabulo Te pone Te pone negro completo A los FPS de la pantalla de la izquierda Tomar por culo un poco ¡Ah, es Campu! Campu Perdón, mi culpita 10 Vale, nada Fuera, toma por culo ¿Cómo no? Vale, estamos en... Bueno, junio Lo que los conciende No, balanceate un poco con más ganas Tienes al bicho confundido El pobrecillo No sé si el juego está actualizado, por cierto ¿No pone la versión por aquí? ¿Qué vas? No la pone Me parece que ha tenido un parche Si... Si Game Pass Si yo he actualizado la versión de Game Pass Vale, esto es Fall Esto está hecho Pero... Vale, vale, vale Segundo pederolo Dios, por ahí me mato Tengo una cheque de Shine 9 de 10 ¿Por qué 9 de 10? Tengo que pisar por ahí Es una mierda Es una mierda A ver... En realidad tendría que haber hecho algunos espacios más grandes Más fósiles Más fósiles Que cierra... Que cierra... Abajo hay un tablón Siento, bichito Te recordaré Fue un placer conocerte Pero que haya agua Profunda No puedo utilizar esto para... Para indicarme mejor A este panel Ah, vale De todos los trabajos finales Aún no termina ninguno Chalo Te lo tienes que llevar para allá Entonces... Anda Que te has matado tú solo Subnormal Eres tonto Eres tonto Te gusta ser tonto A ver si el domingo es 4 3 2 1 Me tiene 31 31 30 29 Que es hoy Me vas a hacer hacerlo entero Ya por el tronco Otra vez Todo porque te apetecía Tirarte al vacío A ver Espera ahí Espera ahí Anda Y no me llores O me ha salvado Básicamente No No, espera Ah, sí Ah, bueno Da igual O sea, me ha dado la... Me ha dado la puerta despejada Es que ya digo Si todo dura tan poco Y aún no ha empezado Lo que es la parte Asumo que en algún momento Por una parte que sea Entrar en la base O... Ando contra más robots de estos Vamos aquí Hola, para arriba Vámonos O sea, eso tiene que ser Lo típico de la última parte Y no... No hemos llegado aún Buah, me tengo que llevar el tronco Hasta el otro lado Porque el otro lado También hunde Lo pese un poco Tío, de viaje de fin de curso En Madrid Profesor Con 21 niños No quiero saber Lo que es esa experiencia Gracias, gracias Uy, ahí delante hay fuego, ¿eh? Vente Te necesito Práctico Que ya Bueno, en clase al menos Nos van a dejar tiempo Pero en casa Lo gordo Y en... Que ha sido lo más tonto Como esto de hizo, por ejemplo Prefiero Hacerlo de pensar en casa Más tranquilo Oh Pero todavía está por aquí Desambulando Un bicho de estos Ah, mierda Creo que la idea era Haberse metido debajo de la casa Creo Por cierto Cuatro Espera Vale ¿Porro llego? Vale Nueve Y uno Y veintidós Veintidós Venga, vamos Vas un poco de lado Uf Vale La idea es O poner al bicho O al dron Porque me estás pidiendo Dos plataformas Y a todas Hacen lo mismo Ah, esa no Vale Vale El dron llega hasta ahí Vale No sé si el dron Mata al bicho Este, por cierto El solución sería Meter a mi bicho En la hierba Mientras este Activa Porque por ejemplo Si lo mata Pues eso Dame aquí Para el tercero El de arriba Supongo, ¿no? ¿Puede algo Por debajo No entiendo Buenas tardes Perdón Perdón Vale Esto me permite Llegar hasta aquí Entonces La idea ahora es Ordenar a mi bicho Supongo Puedo ordenar Desde aquí Que se ponga ahí ¿No? No La idea sería Traérmelo Poner este Allá abajo Creo Porque yo diría Que mi bicho Puede subir Hasta aquí Espera Pero yo no Hasta ahí Este ya está muerto Entonces El cadáver Ya No puede hacer nada Espera ¿Puedo mandarte A ti Arriba? O sea Lo puedo mandar Arriba Pero no No llego a darle Una orden Para que se ponga Allí Mierda Mira por cierto A la derecha Que lo que hay Nada Uy Hora de rango Yo no puedo Desde aquí Decirle Al bicho Que se mueva Hasta ahí abajo Porque no llego Hasta fuera de rango Me estás obligando A bajar Para mover De sitio Por ejemplo Yo no sé Si puedo mover El cadáver De esta mierda No puedo ¿Puedo dejar A ti siempre Activo? Espera Te tendría Que bajar El drone Espera Otta ahí Espera Si te digo Que vengas Falta No Si que hace falta Porque yo Sigo sin poder Ordenar El bicho Que llega Hasta ahí arriba 11 Movistar Ya tienes Disponible Tú Déjeme Aquí 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 Ah Oh 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 ¿Qué va? ¿Qué va? Mentira Tendré que poner el drone Primero en la segunda Y luego ya en la última Va a poder volver Yo a subir Aquí antes Para poder Volver aquí arriba Llegamos ¿Eh? ¿Pero que no te mates? ¿Tendré que no te mates? No No Liberte ahí Ahora te llamo Ahora sí Ven Vale Y ahora tú Como ya la segunda planta Y la primera No me hacéis falta Traigo para acá Y plof Nice ¿Dónde, dónde? Me ha costado No eres para matarme ¿Qué te necesito con esta mierda? Too much usar la cabeza No sé si los trofeos De Xbox Se ven en cámara Por cierto Los de Xbox De Game Pass Como en principio Esto es un momento Para que capture la La aplicación Nada más Vale A ver La mira esta de aquí abajo Era para que me viese ¿No? Esto se oculta Pues el agua Se lleva Muy poquita agua Ah vale Digo A lo mejor se Yo no voy a hacer Llamas ¿No? Si baja Si sube Si sube Pero el bicho Puede venir tan tranquilo Supongo que al final De esto lo que hay Es un control ¿No? Para vigilar a esta gente ¿No? ¿Me vas a hacer? ¿Espera cómo? No hay ¿Qué tipo de gibir Me estás haciendo? Tan guarra Tan guarra Ah Porque aquí hay un tronco Estaba a tiempo Estaba a tiempo Que después de todo Coñazo O sea Lo coñazo Es por lo lento Que te mueves Me van a pillar Oh ¡Oh dios! ¡Cuán tortuoso! ¡No apague el móvil! ¡Me estaba apuntando cosas! Toda la gente que ya tiene las cosas hechas ¡Qué asco! Y yo aquí jugando, que es lo peor No, puede que esta semana no haga más directo Es probable A ver, tengo hasta el 20, ¿no? Para la Game Pass me parece Para el 20 tengo cosas a acabar ¿Cosas? No, todo ha acabado ¡Ay! A ver Día 12 Aún queda una práctica por ponernos, pero en teoría se la hacemos en clase al parecer ¿Van a detectarme? Viene esa parte en la que probablemente me detecten ¿Qué es esto? ¡Buena Geos! Esto es Planet of Lana Un juego bastante Con un rollo parecido al que tiene Somerville Insight O Limbo Más parecido a Insight, por ejemplo Little Nightmare sería si también tuviera profundidad Que tú puedes ir para adelante y para atrás también de la cámara Pero es más... Más parecido a lo que es Insight Bueno, empecé el... El miércoles me parece, pero como tenía Un rabajillo que intenta terminar O sea que al final no pudo Pues no hice directo Y pues vengo a terminármelo hoy Ya seguramente toda esta... Es que este mes... Este mes es chungo O sea, este mes es chungo al menos hasta el día Creo que hasta el 15 por lo menos Quiero... Es que realmente... Realmente no tendría que estar haciendo directo Tengo rabajillos que hacer O sea, ya están los trabajos finales puestos Entonces seguramente... Me acabe... Me acabe este juego hoy Y... O sea, me sabe mal porque está chungito por ejemplo Pero justamente este mes coincide con que tengo los trabajos finales del curso Del primer año El año que viene ya veremos Y... Ya... Por tal de... Yo soy un gran procrastinador Pero vamos, cuando me acabe este juego Me pongo a hacer deberes básicamente Así que... O sea, me sigo con mis trabajos De hecho estoy... A la par que hay cinemática Me estoy escribiendo el calendario con lo que me queda Así que... Por una parte me sale mal, pero... Mínimo hasta... Esta semana... Ya no... La que viene tampoco... Pero te estamos aquí, ¿no? Vale, yo tengo trabajos hasta el 12... Entregas... Yo tengo entregas hasta el 12... El 13 y el 14... Pfff... El miércoles de la semana que viene no la otra... Seguramente... Sea cuando retome... El fin de semana quizás que hay algún directo El fin de semana seguramente sí Porque como trabajaré por la mañana también... Iré, coño... Un par de titas por la tarde... Entonces el fin de semana se habrá directo... Además, como tengo el... Como tengo el Game Pass... Ahora mismo... Me pasaré cositas del Game Pass... Como por ejemplo... Con lo que aquí he tenido problemas... Que es el... 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 The Last Case of Benedict... Tengo curiosidad por pasármelo también... Además, me he perdido parte de su directo... ¿Viste el prestigio en showcase? Sí... De hecho... Eh... Lo hice en el streaming... También... Lo vi en directo... Y al rato vino también Kitty... Hacerme compañía... A ver... No me defraundo... Como tal... Pero... Como siempre... Esperaba... Esperaba cosas potentes... O sea... Vas a darme un showcase... Después de un año... Dos años casi... Y no me vas a dar... Algo en plan... Potente... Que sí... Metal Gear... Eh... He visto el Spider-Man 2 en movimiento... Pero... Casi todo lo que se ha presentado... Es... Con fecha de 2024... O 2025... Y casi nada sin fecha exacta... Me refiero... O sea... Que no ha estado mal... No ha estado mal... Pero... Uno esperaba cositas de los estudios de PlayStation... Mejores... Ya se rumorea que... PlayStation haga otro showcase este año... En plan... Este no es el último showcase... Y este drone me va a detectar... Y me va a matar... Oh... Tremendo bug... Tremendo bug... El Phantom Blade... Ya... O sea... En plan... Un Sekiro... Guay... Hola... Hola... Las físicas... Bichito... Había un par de juegos ahí curiosetes... Incluso con fecha para la Landwake 2... Y tal... Hay cosas chachis... Pero coño... No te digo que esperas un Horizon 3... O un... O un multijugador de los creadores de Uncharted... Tipo... A mi los multijugador... Tanto... Últimamente... Neva... De los creadores de Gris... También... Guay... Es que ahora mismo no recuerdo... La lista... Eh... 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 O sea... Que no estuvo mal... O sea... Además fue un... Fue un buen ritmo... Pusieron prácticamente todos los putos juegos... Vale... ¿Puedo...? Creo que... Creo que sé cuál es tu idea... Estúpete... El Journey... De hecho yo creía que era Journey 2... Pero no... Ha sido un Journey 2... Ahí está... Un pocaíto... ¡Ah! ¡Pum! Pero si había cositas guay... Pero... Luego te encuentras como con... Cuatro o cinco juegos como servicio... El juego de los que copia el Splatoon... En plan... Con tan pocas ganas siquiera de... Mirarte un gameplay... De hecho... Es que además lo hace Square Enix... Y creo que ya han dicho... Hemos cerrado el juego... O sea... Habíamos planteado... Habíamos planteado este juego... Como con poco tiempo... Pues los seis meses que... Orival la deja abierto de principio... Ya... Ya ha cerrado el juego... O sea... Ese juego ya... Ha muerto... No ha nacido y ya ha muerto... El primer juego con el que empezó la conferencia... Que era un juego de... De robos... Creo... El... El de los de Bungie... Mira... El de los de Bungie... A lo mejor hasta tiene su... Su curiosidad... Porque los de Bungie... Dijeron que estaban trabajando en algo nuevo... Y el rollo visual que tiene ese juego... Si me llama por ejemplo... Pero solo me llama por el rollo visual... Porque a mí me gustan mucho las mierdas futuristas... Y si es un shooter... Aún más todavía... En primera persona... Yo sigo a varias gente... En ArtStation... Que es donde suelen subir... Los artistas... Tanto... Tanto que trabajan en la industria... Como que han trabajado... O que tienen su portfolio ahí... Y sigo a muchos que hacen... Ese tipo de armas... Así en plan futuristas... O diseño de bots y tal... Es algo que me gusta mucho... Vale... Tú por el agua... Nanay... Entonces... De base a la estética... Me gusta... Y además... Destiny ha presentado... Lo que parece ser... Su último DLC por fin... La forma final... Y resulta que Kaide está vivo... Hola... Me partí... Todos los huesos... Huele a eso... El Splatoon de Square Enix... Huele a... Demanda... Exactamente... Huele a... Season The Thief... De Nintendo... Lo olería... Pero tengo la nariz un poco taporada... Así que... No puedo olerlo... No puedo oler... El Splatoon de Square Enix... Pero es que... Ligeramente... Tecno... Ligeramente... Tecno... ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Se ha recogido! Si a tú, no da tiempo, ¿no? Quizás si me cuelgo. Quiero ver... Tengo que ir a ver el límite de su activación. Si me quedo aquí, ¿te mantienes? ¡No, no, 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 no! Pero, niño, ¿puedes nadar más rápido? ¿Puedes nadar como que tienes ganas de llegar al sitio? Si lo pongo aquí arriba al bichejo, lo verás. Ahí, ponte, que te vea. Es un timing muy raro, porque aquí está este agua que me estorba. No sé cuál es el plan. ¡Tú! Bicho de la vez, no. No sé si a mi bicho le salta encima hace cosas o... Yo qué sé. ¡Ah! ¡Que es una cinemática! Oye, que sí, que lo controla, chaval. ¡Ah! ¡Ahora la X! Con alguna razón, es justo un Winter Men. ¡Madre mía! ¡Uy, que lo tira! ¡Get tomado! ¡Ah! 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 Me ha enfadado. Tira que era sin comida. Eh... Eh... Ahí te quedas, anda. Además era un sitio muy concreto para poner al bicho, porque si tú apuntas, el juego te apunta automáticamente donde hay un sitio que el bicho puede interactuar de manera especial. Si yo hago así y apunto donde sea no pasa nada, pero si aparece algo en lo que puedo, se marca solo. Y justamente la esquina de esa colina se marcaba. De hecho, ¿a dónde vas? Tengo el copyright. ¿Hemos llegado a la orilla? ¿Hemos llegado en plan a tierra firme? ¿A la playa? Si pira, que sí, que sí, que el bicho se pira sin mí. Y me abandona. Vale, ya he apuntado. Ya me voy a pasar un folio. Lo que me queda por hacer. Pero bueno. Pero... El juego no está terminando ni nada, ¿no? Es que parece que está terminando. ¿Planet? ¿Planet? Lana... Vale, azul. ¿A quién no? A ver, ¿qué hay papo que se lo pasan cuatro horas? ¿Y yo con esta... con ese directo llevo un race? Supongo que es un decir Ha llegado a la mitad del juego, ¿no? Una hora y algo más me queda, parece No pasa nada, ya digo que mi intención es terminarla Así que jugamos un Prisma Han escapado juntos y punto, en plan Oye, ¿qué pasa? Vale, voy a arrancar este folio Y ahora Y ahora pues haré bien el calendario Vamos, el calendario es para apuntar Me queda Una, dos Tres, prácticas Cuatro y cinco Son prácticas No, mentira De sistemas queda otra más Las asignaturas de folio me las he quitado Del medio al menos Hace de datos queda Dos Programación Queda una y Ha quedado una y dos El lenguaje queda una y dentro Queda Asignaturas Que no Que hay dos asignaturas Que no han mandado todavía Su práctica final Lo bueno es que Ya han comentado que Que no son nada del otro mundo La tocha ya está mandada Realmente Vale, aquí ya Y el para esconderse Ahora de repente parece otro juego Bien, me vendría bien el botón de corres Ah, volvemos a los robotes estos ¿Cuál es tu patrón de movimientos? Vienes hasta aquí Y te quedas como 40 horas aquí Me parece correcto Eso por si no te acuerdas De cómo funcionaban Esos bichos Digo yo ¿Están secuestrando todavía? ¿Están buscando gente que secuestra? Los brazos estos Es una pena porque Vamos, ya digo que tenía planeado Jugarme un juego cada semana Pero O sea El Planet of Lana Era la semana pasada Esta semana era el El Benedict Benedict Cumberbatch El 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 System Shock Pero Vale, abrimos un ascensor ahí arriba Ah, mira Aquí hay un bicho luz No, pero este bicho luz está apagado Pues no funciona Ah, porque le da la luz Pero en el momento que yo me quite de aquí Le vuelve a dar Quédate con él Oh ¿Qué es con él? Ahí Ahora, si te saco no haces nada Pero si te meto Activas la placa aquella, ¿no? Vale Eres un mierda Vas y no llegas Todo por no coger carrerilla Porque el juego tiene inercia Pero no pareja Todos los cojones tienen inercia Vale Vale, en principio Tú te quedas ahí, ¿no? ¿Qué onda? No, porque esto ahora no funciona Exacto, esto ahora no funciona ¿Y cómo mando yo al bicho para arriba en ese capucho? Porque si lo quito ya va a... Eso ya va a tener inercia al revés Vale, así ya tiene inercia Vale, clásico mecanismo de ascensor Tú le das al botón Y esto sube o baja Según yo quiera Maravilloso Superfantástico Me complica la trama A ver Tú llegas ahí ¿Cómo que sí? No, sube Vale, ahora bájalo Ajá Bueno, la idea sería llegar hasta ahí abajo Ah, que este tiene... Este tiene un dron ¿Hasta dónde...? ¿Hasta dónde...? No llegas hasta aquí, ¿no? Por lo que he visto No, no llegas hasta aquí No, no llegas hasta aquí No, no te matas Joder No, pero por poco Y el bicho es inmortal, supongo, ¿no? Ah, no, yo lo mejor hay algo ahí No sé Pero vamos, las estructuras son antiguas ¿Tú hubieras de limpiar? Es que siempre miro para el ordenador, por costumbre ¿Tú hubieras de limpiar la parte de al lado del ordenador? Aparte, tengo que devolver el puto monitor No sé si lo sabes, pero me estropeé el monitor así ya Tres semanas Tres no, ya son cuatro El monitor dejó de encender Lo llevé a arreglar La única tienda de informática O al menos la única que aguanta es mi pueblo Me dijo dos semanas Esas dos semanas pasaron la semana pasada Y pregunté Dice, ha venido la placa defectuosa Y yo... Así que me tengo que esperar dos semanas más ¿Qué pasa? Que yo me compré otro monitor Porque soy incapaz de estar con un único monitor Y tengo que devolverlo ya Esta semana Creo que para el viernes Lo aguantaré un par de días ¡Que devolver! Vale, bichito Tú te tienes que poner con el botón, creo Ok, yo voy a cruzar Tú me tienes que tapar Y me tienes que abrir Ah Ah, no llegas Repelus Toma Ya, lo he dejado pa' abusado Claro, es un imán Y lo he roto Oh, ahí hay una piedra Ay, que se reactiva el cabrón No Ahí te queda Vale, vamos a chequear ¿Qué? Yo no sé si la maquina esta la puede controlar el bichito Bueno, me diga, ¿la puedes controlar? ¿Pas qué haces eso? Vente, anda Aquí hay piedra Todos felices Personas, robots, personas, robots Eh, bichitos A ver con qué distribución pongo esto yo aquí Que quepa Por ejemplo Aquí Un, dos, tres Cuatro, cinco Claramente me he dejado Vente y Shandy Digo, era Secret Shrine Diez de diez Por alguna razón llevo diez de diez No me preguntes como ni por qué ¿Podéis controlarlo? Lo requiere ya de mano obrera Humana Ah, pero esto realmente es para quitarme del medio Un tía, ¿no? Que no llego Sube Cabrón, ¿cómo llega? Parece, parece que no, pero sí que llega Ay Le estaba costando Ya Vente, anda Uf Quizás caer al suelo muy bien ha matado La clásica de que hay ahí Algo oculto Principio Algo oculto Me acuerdo a la parte en la que De chico creo que hubo un momento en el que me daba miedo esa parte La del desierto de la película de Aladín Cuando iban a la cueva de las maravillas Como que la cabeza se aderen a surgimiento de repente y teniendo que meterte dentro de su boca Me daba un mal rollo Dicho, puedo no darte la orden de que me sigas cada vez que doy dos pasos Cada vez que te doy una orden Lo mata Hola Vale, eso de base me va a empujar contra la pared electrificada Pero por otra parte No sé qué quieres que te ordene De con qué potencia Ah, pues tampoco mucho, ¿eh? ¡Bichito muerto! No A ver, voy a pintar Pintar a pintar una línea recta Ya que antes no fui capaz Ahí Vale Vale, pichitos Quédate ahí Quédate ahí, anda O sea, estoy hecho a viento Pero no me llega a empujar Pasa, por Dios No te crees ¡Ah! ¿Por qué se empuja? ¿Por qué se empuja al bicho? Claro, para mí no Pero para el bicho sí Make sense Te quedas aquí Claro, yo soy grande Pero el bicho no El bicho es un mojoncio O sea, hay otro ahí delante Exacto Exacto Hay otro aquí delante Bueno, tengo lo cerca que me ponga No me... No me llega a echar para atrás Espérate, porque yo no conozco el patrón de esa mierda Bueno, estás para la luz Vale, con esto no hay paneles eléctricos No sé si es que estas turbinas funcionan Se las sube el panel eléctrico Y yo no puedo agarrar al bicho Para que el viento no se lo lleve Ah, la puerta Y ahora la puerta eléctrica De aquí atrás No funciona, ¿no? Exacto Ahora puedo utilizar al dron Para... Eh, buena kitty Puedo utilizar al dron De la derecha O puesto para apagar las turbinas No lo sé ¿En casitas ya? Ah, bueno, mira No ha sido ahora tan descabellado Al final Ah ¿Puedo activar cosas con esto? Negativo Vale, pero la cosa es que esto Sigue teniendo electricidad Aquí hay más ¿Cómo que esto rompe el robot? Rondito bien Me gusta ¿Puedes pasar sin...? Ah, vale Tengo que arremetarlo desde arriba Y esto se lleva la nave Está pa'lante, ¿eh? Sí, sí, sí Esto... A la navecita de mierda La afecta al viento Vale Desde arriba entonces Quizás ¡Pinchos! Ahí está Vale Ahora yo podría correr Al bichito por aquí Este ventilador Me lo puede seguir empujando Y este me lo acabaría matando Uf Ah, vale Lo rechaza O sea, no lo destruye Pero lo rechaza Vale ¿Cuál es el plan entonces? Me engancho al bicho encima Y lo saco por aquí Y lo saco por aquí Para que active el botón Quizás Esto se controla tan bien Que da gusto La realidad de los roboses Va como se puede Intenta llevar Ya sube Ahí está Vamos a ver Cómo sale esto Sorpresivamente bien Vale, ya no hay cable eléctrico La cuerda La cuerda para que el niño suba Y se han ido a la puta Todos los ventiladores ¿No? Uy, perdón Bicho Perdón Ahora despierta Ahora despierta el robot Fino Yo llego Yo llego Me enchufo esto Por casualidad Para salvarlo Yo te balanceas Ahí hubiera llegado Tengo que probar No sé si soy inquieto Por lo que siento Ahora sorprendente Por mi tremenda jugada A ver ¿Cuándo os toca? No porque quiera vuestro dinero Que también Resuscribiros alguno Para ver si las alertas De Twitch me funcionan Vale Si me dan lo dicho por aquí Alerto Entra Vale Con esto tengo la atención Del señor Pero no te vas Eso A mediados o a finales Es verdad Tú eras a mediados o a finales Estabas a finales Me parece Vale Me daba tiempo Me daba tiempo Bueno aunque Aunque me dé tiempo Yo voy a estar en pasar Sin que esta lo vea Te cruzaste delante de él Un segundo Que yo voy a pintar Una línea Son Una Dos A ver Bueno es que vas pa'lante Ahí Vale Vale No te vas a girar Te vas a girar Al ¿Por qué no estoy solo? La mata después de mí Shit A ver A ver Ponte ahí Te vas a girar Wait, what? Nooo! No sé qué decir el timing de esa gilipo, eh? Yo también voy a poner las alertas de tiempo cuando vuelva. Bueno, ahora solamente he puesto una con sonido, que es la resuscribación, porque es la más habitual, básicamente. La de suscribación nueva es más rara. ¿Qué ocurra? Si me asomo... Me ves. Ah, y le dan muy rápido y no la ha pillado. Es que si me voy más para acá... Ve, esto es como que ya entras al siguiente puzzle. Entonces... No puedo mandar al bicho ahí arriba. Espera. Espera. Se ha olvidado de mí. Lo he hecho mal. Porque no le he llamado. O sea, le he dicho que se meta por el agujero. Pero no le he llamado. Nooo! Nooo! En cuanto pasa por algo de él, lo detecta. O sea, lo detecta y lo... y lo mata. Es un perro. Es muy perro. ¿Cómo quieres que no? Tendríamos que pasar los dos prácticamente a la vez. Entonces... no sé. Miri, yo, eres muy tonto. ¿Me te ha visto? Ah, no la he visto Ah, no la he visto Puedo ordenarle que se esconda aquí En cuanto me vea Ahí, quédate Quédate ahí Uf, he visto agacharse y digo No me jodas Vale, vale, ahora sí Coño Uf, me cargolí Vale, si mando al bicho pa' arriba Pero mandar al bicho aquí pa' arriba Pa' qué coño sirve Vale, le he llegado hasta el final A poquísimo Dejas, como lejos Es que si lo mando ahí es una muerte segura Me ha visto a mí Me ha visto a mí Perdón Perdón Vale, 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 vale Ahora sí Se va con cinemática Me separan de bichito No Además no voy a ver ni como muere Voy a cogen Voy a cogen No debería Pero voy a coger un bicho No debería Pero voy a coger un bicho Ah, pero lo dejamos atrás ¿Te han llevado? Pues me tienen que secuestrar a mí también Entonces Ahora con corte Y no he hecho Es la siguiente Muy 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 A la hermana La nueva mascota No te rindas No te rindas Fin del juego Pues ya Pues está bonito Imagina Imagina Que acaba con Keisha Va realmente la pérdida No tienes por qué ganar Acaba mal Y punto Me parece que hay que ir corta Así que nos vemos en la siguiente parte De Planedoflana Y última Y última